Es la camiseta, pero no, bueno, sí marrona. Garzas a la laguna, todas las garzas y vas a ver. Con la presentación del cantautor generaleño, José Calderón inició la actividad denominada Arte en el General, organizada por la Asociación de Cultura de Pérez Celedón. La actividad se implementó por primera vez y la idea es brindar un espacio a todos los artistas generaleños. Súper emocionados porque hoy hacemos historia, es el primer evento de arte en el general, pero este evento lo vamos a programar cada mes, cada dos meses, en la medida de lo posible. Y muy emocionados porque los sueños se hacen realidad cuando usted dice comenzamos. Y Aprocultura está comenzando con este proyecto que viene gestando desde hace ya dos años. Los artesanos aprovecharon para exhibir y vender sus productos. Aprocultura es una asociación de cultura, yo en la junta directiva soy la tesorera y además represento a los artesanos. Desde que nació Aprocultura nuestra intención es traer el pueblo, digamos al pueblo, traer digamos todas las comunidades al cantón, al centro a exponer. Entonces estamos iniciando hoy con esta actividad que es nuestra inauguración aquí en el centro de Pérez Celedón. Esperamos que se acerque mucho público y que ojalá se motiven para que también el gobierno local nos apoye. Los escritores también tuvieron su espacio. Es bastante importante, está en la parte cultural, nosotros con los libros, los que se producen aquí en el cantón, que hay mucha poesía, narrativa en todos los géneros para que puedan disfrutar los generales acá. ¿Qué le parece la actividad de hoy? Excelente, porque hay que promover el arte, no solo la literatura, sino la parte artesanía, la música, las esculturas, pinturas, todo en general. Hubo una presentación de La Cimarrona. También el talento del circo fantástico. Y ni qué decir del talento de los muchachos del teatro. Pérez Celedón tiene mucho talento y no solamente Pérez Celedón, la zona sur. El problema de los festivales internacionales y nacionales es que ellos tienen una cúpula que es la que presentan nada más. Y los artistas, en realidad del pueblo, pues se dejan, muchas veces no se les da esa importancia. Aquí en Pérez Celedón comienza un nuevo impulso hacia esos artistas y creo que hoy con esta actividad cultural en el parque vamos hoy a ir viendo esos diferentes talentos y que la gente también los vaya conociendo y los comience a ir apoyando. El baile llegó por parte del grupo folclórico Alma Generaleña. Para mí es una muy buena idea reunir lo que son tanto artistas como gente que nos esté apoyando. Por lo tanto, digamos, actividades como estas rescatan lo que es las tradiciones, el esfuerzo de cada generaleño, digamos, tanto artesanal como artísticamente. Es un esfuerzo que todos hacemos por dejar el nombre de Pérez en alto. Y más presentaciones artísticas para el disfrute de toda la población. Y esta gran cantidad de espectadores llegaron a disfrutar de este espectáculo. En Aprocultura esperan continuar haciendo esta actividad y por ello hacen un llamado a las empresas para que los apoyen. Hoy estamos enviando una invitación a todas las empresas que no se han sumado a nuestro proyecto y que lo puedan hacer. Que puedan tener también su aporte. Por ejemplo, hoy tenemos a Copeagri, a Copeande que nos están financiando parte de nuestro proyecto. Pero también creo que hay muchas otras empresas que podrían dar este aporte y constituirse así como uno solo. O sea, Aprocultura lanza su proyecto, como dije hace un momento, es el pueblo y son las empresas también las que deben ahora decir aquí nosotros estamos para colaborar también y ser uno solo. Así se vivió un día diferente en el Parque San Cidro del General, donde los artistas tuvieron su lugar. Están en el Parque San Cidro del General, donde los artistas tuvieron su parte de nuestro proyecto. Música 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 Gracias.